Siento que fue un día complicado para vos. Sí. Siento que hay muchas cosas que necesitas descargar, decir. Vimos tu descargo en redes sociales. Sí, ese fue un descargo me parece sustancioso porque tenía todo el contenido de lo que yo realmente quería decir. Porque primero lo que había que cuidar acá eran los menores de edad, mi hija, las hijas y los hijos de las otras personas. Me parece que lo que acá se estaba tocando, inclusive hasta una expareja mía, una amiga de la cual, bueno, estoy distanciada desde hace unos años, pero que ha sido una muy buena amiga mía. Cáncer. Cáncer. Entonces han pasado un montón de cosas y de situaciones, se han metido con un montón de gente detrás de una noticia que obviamente está desmentida de ambos lados y donde lo primero y lo que más me impactó fue lo de roba maridos, lo de la tercera en discordia, lo de poner en duda mi trabajo. A ver, quizás hay muchos que me están conociendo ahora, pero cuando la producción me cita para trabajar en este programa significa que tengo una trayectoria. Tengo 20 años trabajando en el medio, donde obviamente lo hice de manera prolija, sin escándalos, profesionalmente, respetuosamente, con mis colegas, con mis compañeros, con la gente que me ha tocado trabajar, he hecho radio, televisión, he actuado, he pasado por un montón de ámbitos, conozco escenas y escenarios de todos los lados, productores de todos los lugares, y lo he hecho trabajando. Entonces, que me ofendan desde el lugar laboral, que me ofendan físicamente, sobre todo mujeres, a un día del 8M, un día donde todavía nos estamos deconstruyendo como mujeres, tildar y levantar el dedo y señalar a una mujer que puede haber sido una mujer que rompió un hogar. No existe una mujer que rompió un hogar. Esta pareja, él hizo su descargo, están separados y están separados, hablan de que todavía están enamorados, o sea, me parece como que hay un lugar donde les toca a ellos resolver ese tema. Los demás estamos afuera. Me parece también que hay un lugar donde, bueno, claramente es él un personaje muy fuerte, y donde cualquier cosa que se ligue a su alrededor va a ser una bomba fuerte. Y yo soy una persona que tenía relación de alguna forma con él. Eso te quería preguntar. ¿Por qué vos estás en él? Yo no trabajé nunca con él, pero tengo esta conexión, como te digo, de parte de Agustina, que fue una pareja de él, y de parte de mi ex marido, que es su tatuador. Entonces, desde esos lugares, se me parece que fue fácil armar también un rompecabezas que no existe. O sea, sí existen esas personas, por supuesto. Mi ex marido existe, Agustina existen, pero de ahí en más, hacer uso de esas personas para agredir, para lastimar, en una relación que está todavía en un proceso o de separación o de divorcio, lo que, no sé, en el momento en el que están. Habiendo menores, yo creo que lo que más me pegó fue cuando mi hija me preguntó, mamá, ¿qué está pasando? Porque es como, ahí fue como, ¿cómo le explico? Para que ella entienda, era domingo, ella ya me vio que estaba un poco rara, porque ella, el primer portal, un colega en una radio, habló de terceras en discordia, mencionó inclusive mujeres que están casadas, que tienen hijos. Y le tuve que explicar, porque ella iba al otro día al colegio, hoy, y yo no sabía si un compañerito, una compañerita, que la mamá o el papá hicieron un comentario a la hora de la cena, o lo que sea, habían dicho la mamá de Sibel. Entonces, no la preparé demasiado, pero algo le tenía que decir. ¿Qué le dijiste? Y le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella, y que no se estaba hablando muy bien, porque ella sabe dónde trabajo, sabe todo. Es la que me banca porque voy a trabajar a todas horas. Es a la que más le falto, además, porque trabajo a la mañana, a la tarde, a la noche. Entonces, me parecía que golpearme desde este lado no estaba bueno. Y le expliqué lo que ella podía entender. Y lo primero que hice hoy, en el medio de mi día, este tan nefasto que tuvimos, preguntarle si le habían dicho algo. Me dijo que no. Y después lo que hice fue apagar portales, la tele. Bueno, de hecho, en un momento había intrusos, que les quiero agradecer el trato que hicieron sobre el tema. Flor me llamó después, me pareció que fue muy atinado lo que dijeron, y el lugar que me dieron. Y eso lo escuchó ella. Y fue lo único que escuchó. Y por suerte era bueno. Pero todo lo que se estuvo diciendo físicamente, profesionalmente, digo, a ver, todos los trabajos que he tenido han sido trabajos que me han sostenido, gracias, que me han sostenido para vivir. A ver, no vale la pena que me victimice. Digo, a ver, soy una persona que viene de una familia muy humilde. Me vine a estudiar a Buenos Aires a mis 18 años. Hice mucho sacrificio, muchos esfuerzos. Me rompí el lomo laburando en todo sentido. Y puse mucho corazón. Y creo que hoy, que estar acá también en este canal, que me abrió también las puertas, en C5N, que estoy hace tantos años, en radio ahora últimamente, pero pasé por un montón de medios. Hoy no había un colega que no hablara de mí, y no haya dicho que me conocía, que trabajó conmigo. Mariana Abrey, bueno, un montón de colegas, porque justamente, sí, me los crucé a todos a lo largo de 20 años. El que no fue productor mío en radio, uno fue en televisión, otro fue director de teatro, otro fue profesor mío, otro... Entonces, es como que todo el tiempo estuve en contacto con el medio. Entonces, decirle a la gente que yo estoy usando, o que esta situación a mí me coloca en un lugar de fama, para que se hable de mí, no, no es el lugar, no es el lugar que me interesa estar, porque si no lo hubiese hecho antes, hubiese hecho un escándalo cuando tenía 20, 25, hubiese salido con algún famoso para romper todo. Mis parejas siempre, o han sido del medio, pero de perfil bajo, o personas que no eran del medio. Digo, no, nunca se me relacionó con alguien, y si me hubiese relacionado y era verdad, bueno, me hago cargo, pero esta situación se fue de las manos. ¿Te sentiste traicionada por colegas hoy? Yo me sentí traicionada por colegas, sí. Sí, porque me parece que hay un lugar donde, donde, yo entiendo igual el barro, soy del medio, trabajo de esto. ¿Qué significa eso? Y que a veces tenés un dato, y que por ahí no sabés si es cierto o no, y lo agrandás, o le sumás datos que no son verdaderos, y vas armando como una bola que se va haciendo cada vez más grande, y que toca cada vez más personas, y que denigra cada vez más. Justo dio la casualidad que también están empezando programas nuevos de espectáculos, entonces la noticia iba a tener, y Jorge también está con un montón de movimiento, pasaron un montón de cosas, le pasaron un montón de cosas profesionales, y siento que bueno, era como tocar también, yo creo que el eje es él, yo no importo acá. ¿Hablaste con Jorge? No, no hablé con Jorge. No hablé con Jorge, nos conocimos en aquel momento. Es que teníamos gente en común, digo, la relación que podés tener con un colega, de tener gente en común, de cruzarnos en la radio, porque yo no trabajé nunca, eso lo aclaro también, no es que estuve en un equipo de trabajo con él, no trabajé jamás con él, y se dijo, se dijeron un montón de cosas. Y tampoco tendría nada de malo que lo conozca, así que trabaja. Pero no, por supuesto, pero justo dio la casualidad que ni siquiera compartí trabajo con él. Y además tampoco tendría nada de malo, si en realidad, una historia de amor puede empezar o no, porque él estaba separado o está separado hace cuánto tiempo ya, desde el año pasado. Él dijo que, creo que desde el año, o desde, sí, no sé, hace unos meses, no sé si especificó cuánto, no quiero decir algo que por ahí no dijo. Pero sí dijo que estaba separado hacia tiempo, creo que no especificó cuánto, así que no tengo idea. Qué mala costumbre esto de señalar con el dedo al otro, de es culpable, hay una separación y, uy, ella es la culpable, y siempre cae la mujer. Y generalmente es la mujer, Nunca. Me parece que ese es mi dolor también, ¿entendés? Porque... ¿Sentís que si le hubiese pasado a un hombre, estar en tu lugar, no hubiese, no hubiese tenido tanta repercusión, no se lo hubiese pegado, la manera en que se te pegó? No sé, la verdad. Yo siento que las que han sido mucho más castigadas o señaladas, bueno, hace poco venimos del WandaGate, donde la China fue muy maltratada en los medios, muy maltratada. Digo, más allá de si hubo encuentro, si no hubo encuentro, más allá de lo que queda en la intimidad de lo que pasó en esa familia, en esa relación o con esa persona, el destrato y el maltrato y el trato misógino que ha tenido la China es tremendo, escaló a situaciones muy arriba. Yo creo que básicamente es eso lo que le pasa a las mujeres. Todavía hay una cuestión en la sociedad y te digo que las que más me castigaron fueron mujeres. Las cuestiones de haters, o sea, las más fuertes eran mujeres. Explotó en redes el tema, si reciente sumás a Instalate. Hola a todos, bienvenidos. Perdón que me quebré, me quebré hace un rato también afuera con un notero que... Me preguntó por mi hija, que básicamente es como el costado débil. Es ese punto el que... A ver, tratás de hacer toda tu carrera y tu profesión para que tu hija se sienta orgullosa. El primer día de colegio, a quien admirás, y puso su mamá y explicó por qué. Entonces, yo sé lo que significó para mi hija. Y estamos las dos, tiene un papá maravilloso que me recontraban con estos días, un súper papá con el cual me llevo bárbaro y que criamos con muchísimo amor y respeto a esta hija. Pero eso me mató. Que ella me pregunte, mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué estás nerviosa? Me mató. ¿Por qué estás nerviosa?